debo reconocer que estoy absolutamente triste por la por la misiva que manda nuestro kim kardashian nuestro crack donna nuestro cardo nashan totalmente confundido que dice textualmente pues yo no le creo porque eso ya sabíamos hace un mes pero él dice hasta el último momento vi el vídeo media hora me enteré y me enteré que me habían sacado pero guardo una esperanza y debo decir que una lágrima cayó de mí nada que hacer chancho porque cuando un jugador comete un error de estos la paga y qué tristeza hombre porque si otro mundial que se queda por fuera de bien cardona quien además fue vital para el proceso de calificación de la selección colombia y vital dentro del esquema de pekerman pero la sanción de la fifa cuesta para qué se pone a hacer pendejadas además un momento en el que el fútbol necesita que los cracks que las figuras que representan este deporte pues lo hagan de buena manera y frenen la violencia en el fútbol ahí el señor cardona publicó en sus redes un comunicado muy bonito la verdad deseándole mucha suerte a nuestros ya elegidos convocados pero este man se queda por fuera lastimosamente además pues era un cupo que no servía chancho porque dejarlo por fuera de esa con la sanción tres partidos por fuera y si no clasificamos ya vamos un cupo de nada sí pues después se pusieron a hacerle guleyadas que eran partidos amistosos que las podía pagar después también pues tuvo el incidente con las peluqueras bueno en fin el caso es que cardona ya no va y hubo dos detalles que ayudaron a hundir a cardona bien para colombia pues mal para el uno se llama juan quintero y el otro se llama izquierdo izquierdo es incluso más entre comillas peligroso que para cardona porque es que izquierdo representaba un fútbol que no es el de cardona que es ser lento retener la pelota sino variantes por los costados es más ojo porque la titular puede ser izquierdo james y cuadrado ojito y bueno se vienen dejaron buenas sensaciones estos manes contra egipto la verdad tranquilos no empiecen a acribillar a todo el mundo es un partido de preparación ya no añadiremos aceites contra japón por ahora más bien ponga esa camiseta y empieza a listar la harina que este bus no nos va a nadie el bus de la victoria ya está ya lo vamos manejando triunfalismo triunfalismo cada partido 5-0 vamos a desachupar hermano vamos a chupar